En el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en Santiago, se realizó la ceremonia de donación del archivo personal del exdiputado de la democracia cristiana, Bernardo Leiton, a la biblioteca del Congreso Nacional. Cerca de 700 documentos conforman el patrimonio de una de las figuras políticas más destacadas del siglo XX, el que ahora pasará a formar parte del Programa de Historia Política Legislativa de la BCN. El presidente de la Corporación Educacional, Bernardo Leiton, Ramón Valderas, fue el encargado de entregar la donación. Esta Corporación Educacional reconoce el compromiso de la Cámara de Diputados y la diligencia y labor de la Biblioteca del Congreso, en este caso no solo por su capacidad técnica, sino también como el lugar natural donde debe conservarse este archivo. La biblioteca recibe este valioso aporte y se compromete a ordenarlo y clasificarlo dentro de los estándares que se manejan los archivos históricos y se compromete luego a poner la documentación accesible a través de los diversos sistemas y puntos de atención que tenemos a toda la ciudadanía y a través, naturalmente, de las redes de Internet. Aprovechando la ocasión, el ex senador Rafael Moreno se hizo presente en el acto para hacer entrega a la Biblioteca del Congreso de la Memoria con que Bernardo Leiton se tituló como abogado en 1933. Luego de las donaciones, un grupo de personalidades del mundo político y social dieron testimonio de diversas facetas de la vida de Bernardo Leiton y su legado. Como diputado no solamente fue un fiel seguidor y vivió mucho los valores de las encíclicas Rerum Novarum y Cuadragésimos Anos, que aquí se han mencionado, gran parte de su labor legislativa estuvo marcada en proyectos en que se defendían los derechos de los trabajadores. Cuánto quisiéramos que de repente Bernardo llegara por aquí y se sentara en estas sillas. También él viva muy claramente una cosa que siempre nos decía. Si tengo una duda en la ley que voy a hacer y si tenemos dudas en cómo aplicar las normas legales o los proyectos, debo preguntarme a quién favorece. Si tengo dudas y no puedo resolverlo, si la discusión es entre el rico y el pobre, me quedo con el pobre. Él tenía una visión crítica del sistema político y constitucional en el cual vivíamos. Él siempre pensó la democracia como un proceso y como un cauce para llegar a una sociedad más justa, más solidaria. Él mismo señala donde los trabajadores tuvieran un mayor peso en el destino del país. Fue conocido como el hermano Bernardo. Algunos creían que este apodo decía a su pinta de cura, pero sus camaradas supimos o supieron en esos comienzos siempre que se trataba de la expresión más precisa para quien hizo de su acción política un verdadero apostolado. Verdadero cristiano que vive fundamentalmente el mandamiento principal del Evangelio que es el amor a Dios y al prójimo. El prójimo concreto. El prójimo también hoy día son los millones de pobres y empobrecidos. Porque no hay que decir siempre más que pobres, empobrecidos. Por un sistema, por una manera de vivir que prioriza la riqueza, la búsqueda de la riqueza. Bernardo decía que las ideas se difundían con palabras, pero se ratificaban con hechos. Muchos de esta generación comenzamos e ingresamos a la vida partidaria y política con esta frase, que fue una frase que él justamente escribió cuando él renunciaba al Partido Conservador para fundar junto a otros jóvenes la falange nacional. Bernardo Leighton para nosotros significa aquello que podríamos decir lo insobornable desde el punto de vista de la democracia, la intransigencia democrática. Bernardo Leighton fue uno de los fundadores de la falange nacional y posteriormente del Partido Demócrata Cristiano. Falleció el 26 de enero de 1995. i ha 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 CC por Antarctica Films Argentina